bien cubierto pero cuando Dios pelea por ti acuéstate a dormir no te dejes de velar por nada cuando te acuestas a dormir despiértate solo para la oración a mi no hay diablo que me despierte si no es a las 3 de la mañana porque cuando yo me acuesto el salmista dice en paz me acotaré así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado yo me acoté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba si tiene insomnio si no puede dormir hay un remedio y es la unción de Dios un hombre que te declare unas palabras y te reprende ese insomnio aleluya aleluya tenemos anuncio pero no vamos a matar el culto cuando terminemos me quedan ahí sentaditos que tenemos anuncio pero vamos a entregar al mensaje Maranansi Maranansi que el que tenga el mundo y nuestra hermana que llene con nosotros después de peor ¿cuántos quieren cantar victoria a la victoria? porque no es solamente cantarlo sino cuando lo pronunciamos decir que nuestra es la victoria ¿cuántos tienen la victoria? ¿cuántos tienen la victoria? vamos a decirlo con esa alabanza victoria la victoria mía es victoria la victoria mía es si mantemos mi paz que se vea la batalla victoria la victoria mía es 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 si mantemos mi paz que se vea la batalla victoria la victoria mía es victoria la victoria mía es victoria la victoria mía es si mantemos mi paz que se vea la batalla victoria la victoria mía es 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Dios les bendiga a mis amados hermanos!